El extraño narrador Fantasmas de gasolineras La hora, 3.35 de la madrugada Todavía me quedan un par de horas antes de pasarle mi turno al trabajador diurno Y poder irme a casa en mi apartamento que se está cayendo a pedazos Me imagino despertándome comiendo fideos instantáneos Y siguiendo con mi día sin hacer absolutamente nada más que dormir Solo para ir a trabajar y hacerlo todo de nuevo durante una maldita eternidad Las luces del techo brillaban con un blanco blanqueador que te habrían dado un golpe si hubieras encendido las luces en la oscuridad Los refrigeradores tenían una selección aparentemente infinita de bebidas gigantes Que podrías elegir pero no podrías permitirte Y Dios no lo quiera que quisieran robar Necesitaba este trabajo Miro por la ventana y solo veo su reflejo en el resplandor Su etiqueta con su nombre presentándolo Hola, mi nombre es Joel El nombre de Joel estaba garabateado en la etiqueta en el nombre en mayúsculas Vio luces de un auto detrás del resplandor Y miró más de cerca Un auto plateado se detuvo Y estacionó junto a una de las bombas de gasolina No podía decir si era el resplandor O si había ventanas polarizadas en el auto Porque solo podía ver completamente negro en las ventanas de ese auto Joel lo ignoró y esperaba no tener que hablar con nadie pronto Miró la hora nuevamente 3.47 de la madrugada El reloj digital gris con un cable negro Que conducía un protector de sobretensión polvoriento Debajo del mostrador sucio Era lo único en la tienda que no estaba ahogado en color absoluto Se escuchó un golpe y la cabeza de Joel se giró El auto plateado no estaba por ningún lado Al abrir las puertas y prestar atención No escuchó nada Hacía frío esa noche Y la camisa con cuello que se vio obligada a usar para trabajar No hace una mierda para protegerlo del frío La puerta chirrió cuando regresó Y se movió detrás del mostrador Escuchó pasos Giró a la derecha En la dirección de los pasos Y no vio nada Buscó una cabeza asomado por encima de los pasillos Para ver si había alguien en la tienda en ese momento Pero tampoco no había nada Ahora tenía miedo de que este trabajo no valiera la pena morir por él Y lo último que queríamos era que nos apuñalaran O nos dispararan O nos estrangularan por detrás Joel se quedó congelado y con el estómago hecho un nudo Joel siguió mirando a la nada Esperando algo Un estruendo al otro lado de la tienda le llamó la atención Una de las puertas del frigorífico se abrió Cuando fue a ver Lo único que encontró fue una lata de Coca-Cola Que todavía silbaba expulsando espuma por su orificio Se agachó para recogerla Pero la maldita cosa explotó Y casi hace que se cague del susto Joel pensó en los dibujos animados antiguos Y en que si hubiera estado en uno Habría caído muerto como una tabla de un ataque al corazón Bien podría estar en un dibujo animado Si toda su vida fuera solo para el entretenimiento de los demás Como si yo estuviera en algún maldito reality show La puerta volvió a chirriar Y Joel se levantó para mirar Pero solo la vio cerrarse Buscó clientes en la tienda Y no encontró a nadie Miró afuera y no vio ningún coche Tal vez alguien quería gastarle una broma Y simplemente salieron corriendo de la vista Pero Joel debería haberlo visto Las ventanas se extendían demasiado Como para que Joel no pudiera atrapar a nadie Se dirigió a la parte trasera de la tienda A buscar un trapeador Y vigiló la ventana Joel se dirigió hacia el desorden Y dobló la esquina para encontrar A un hombre de negro Tirado boca abajo Su cabello gris parecía pegado Joel dio un paso atrás Y buscó una respuesta Miró hacia el mostrador Que tenía un teléfono Para llamar al 911 Miró de nuevo hacia donde estaba el sujeto tirado Y en vez de verlo Vio un piso de baldosas limpio No había ningún cuerpo en ninguna parte Joel no era religioso Pero rezaba a Dios Para que el tiempo pasara más rápido Y pudiera irse y olvidarse de esto Buscó consuelo en el reloj Eran las 4.50 de la madrugada Joel dejó la fregona Y caminó de regreso al mostrador El aire estaba más frío De lo que debería estar Esperó a que sucediera La siguiente cosa mala Para poder salir corriendo De esta tienda Y llegar a casa Las luces se apagaron Y se volvieron a encender Joel miró a esta mujer Que tenía delante Su piel se desplomó Como un traje de piel flojo Sus ojos estaban dilatados Y solo se podía ver Una punta blanca en sus bordes El cabello estaba mojado Y se le pegaba a la cara Como percebes en un barco Se quedó quieta Como una estatua Y estaba desnuda Joel miró hacia otro lado Y vio más cuerpos Y más ojos observando Las luces parpadearon Y la tienda Volvió a estar vacía Joel se fue a la parte de atrás Dirigiéndose a su casillero A la mierda con esto Agarró sus llaves Y sus cosas Y salió corriendo Su auto con capota descolorida Se quedó esperando pacientemente Joel arrancó y aceleró Yendo por la carretera Más de 67 millas por hora Un ciervo Un maldito ciervo Decidió cruzar en ese momento Joel se desvió Y se estrelló contra un árbol Abrió los ojos Y miró por la ventana derecha Hacia el bosque Que parecía casi infinito En la oscuridad Miró por el espejo retrovisor Su mandíbula parecía Mal pegada en su cara Por un trozo de piel colgando Quería gritar Quería gritar Quería cubrirse la cara Quería correr Pero no podía moverse No podía hacer nada Un golpecito Un golpecito se escuchó en su ventana Miró hacia afuera y vio un torso con piernas Y una cabeza que estaba demasiado alta Para que él pudiera verla Parpadeó Y ahora eran dos seres Luego parpadeó de nuevo Y ahora eran seis Y más que no podía contar Y entre más parpadeaba Había más de estos seres Los cuales ya eran tantos Que no podía contar Como buitres inquebrantables E inmóviles esperando Viéndolo morían Para así no dejar nada A nadie Y que no quedara ningún cuerpo O alguna evidencia Del pobre Joel Algo anda mal Con mi profesora de piano Cuando era niño Siempre quise tocar el piano Recuerdo que constantemente Les pedí a mis padres Que me dieran lecciones de piano Pero nunca accedieron Dijeron que eran demasiado caro Y que no tenían dinero Para ello Pero un día vinieron a mí Y me dijeron Que habían logrado Encontrarme un profesor de piano Que da lecciones A precios extremadamente baratos En el momento En que me lo dijeron Estaba extasiado Y esperaba ansiosamente Conocer a mi profesor Cuando llegamos A la dirección Que nos había dado Vimos un viejo complejo De apartamentos de ladrillo De cinco pisos Y sentado en las escaleras De entrada Había un hombre alto Que vestía un traje negro De tres piezas Y lucía un moño rojo Un pequeño par de antojos Descansaba sobre sus ojos Y tenía una espesa cabellera Plateada Peinada hacia atrás Se presentó como Isaac Dijo que era un músico retirado Y que pasaba su tiempo libre Enseñando a otros niños Como yo A tocar el piano Isaac tenía una actitud Amable y paciente Nos invitó a su casa Vivía en el primer piso El ascensor estaba roto Así que afortunadamente No tuvimos que subir Ningún tramo de escalera Cuando entré a su apartamento Inmediatamente noté Lo extraño que olía Su casa tenía un fuerte olor químico Como a cloro O como detergente para ropa Aunque mis padres No dijeron nada Así que decidí ignorarlo Después de que terminó De explicarles a mis padres Cómo sería mi horario Y cuánto costarían Las lecciones Estaba listo Se fueron y me dijeron Que volverían a recogerme Dentro de unas horas Así comenzó Mi rutina semanal Todos los días Después de la escuela Mis padres me dejaban En casa de Isaac Y él me enseñaba A tocar el piano Era increíble Me encantaba Isaac Y cómo enseñaba Siempre era paciente conmigo Y si había algo Que no entendía Siempre se aseguraba De resolverlo Paso a paso Hasta que yo mismo Pudiera solo Era genial Hasta que Algo pasó Fue como cualquier otro día Hasta que Isaac Me dijo que tenía Que ir a ocuparse De algo Y se fue Se había ido Por lo que parecieron Horas Me cansé de esperar Así que fui a buscarlo Busqué por casi todas partes Pero no podía encontrarlo Hasta que escuché Un ruido Que venía De su habitación Sonaba Como un golpe fuerte Fui a investigar Cuando llegué Allí Encontré la puerta De su habitación Entreabierta Y cuando miré dentro Vi que su cama Estaba completamente Movida Al otro lado De la habitación Y lo que parecía Estar debajo De su cama Era una trampilla Negra Me acerqué A la puerta Tenía un aspecto Rústico Antiguo Cuando estaba A punto De abrirla Escuché algo Que subí Hacia ella Fue entonces Cuando vi Que la puerta Se abría Solo Para encontrar A Isaac Con la cabeza Fuera De la trampilla Se veía Desalineado Y sorprendido Cuando me miró Y luego Comenzó a hablar ¿Qué estás Haciendo aquí? Pensé Que te había Dicho Que estuvieras En la sala De estar Le dije Que me había Preocupado Porque escuché Un ruido fuerte Isaac Parecía Tan pálido Como un fantasma Su amabilidad Paciencia Y actitud Tranquila Se habían ido En su lugar Había una mirada De paranoia Miedo Y enojo Vuelve a la sala Y espera En el piano Ahora No queriendo Enojarlo más Obedecí Cuando regresó Para continuar La lección Había vuelto Su actitud Amable Y paciente Era como si Isaac Fue una persona Completamente Diferente Del hombre En esa habitación Cuando intenté Hablar Sobre lo que Había sucedido Ahí Y lo que Estaba haciendo Simplemente Se quedó En silencio Y me Ignoró Fue entonces Cuando Isaac Comenzó A cambiar Comenzó A ser Más estricto Conmigo Al principio Al principio Era sutil Miraba Mis manos Aleatoriamente Y si tocaba Una nota Incorrecta Me regañaba Y me decía Que la tocara De nuevo Pero luego Llegó al punto En que siempre Estaba mirando Mis manos Y si cometía El más mínimo Error Me agarraba Las manos Y físicamente Me hacía Tocar la nota Correcta Me agarraba Tan fuerte Que me empezó A doler Él empezó A decirme Lo perfectas Que eran Mis manos Y sin embargo Las desperdiciaba Tan descuidadamente Que estaba empezando A tener miedo De Isaac Y la forma En que constantemente Miraba Mis manos Parecía Como si Las quisiera Para él mismo Traté De contárselo A mis padres Pero no me creyeron Cada vez Que me recogían Pero no me creyeron A pesar de que Se los contaba Cada vez Que iban A recogerme Isaac Siempre Adoptaba Su actitud Relajada Y ponía Una sonrisa Falsa En su rostro Para que No sospecharan Cuando mencioné Cómo miraba Y agarraba Mis manos Lo atribuyeron A que estaba Tratando De escapar De mis lecciones Así que Estaba atrapado No podía Hacer nada Mis padres No me creían Así que Todo lo que podía Hacer Era soportar Sus lecciones Pero un día Todo cambió Llegarías a ver Lo que Isaac Estaba escondiendo Y el monstruo Que realmente era Recordé el día Vividamente Era un cálido día De primavera La escuela Estaba empezando A cerrar Para el verano Y yo estaba En el apartamento De Isaac Y estaba practicando Algunas escalas Pero de repente Sin previo aviso Isaac se levantó Del asiento Y dijo Ven conmigo Quiero mostrarte Algo Estaba confundido Pero curioso Así que lo seguí Me guió A su habitación Y allí vi La cama movida Al otro lado De la habitación Revelando La misma vieja Trampilla De metal Negra Pero esta vez Estaba abierta De par En par Isaac Luego puso Su mano En mi hombro Esta es mi habitación De premio Especial La hice Específicamente Para mis Mejores Estudiantes La razón Por la que Estaba tan molesto Fue porque Aún no estabas Listo Necesitabas Más práctica Hasta que Estuvieras Listo Pero ahora Finalmente Estás Listo Isaac Se inclinó Hasta quedar A mi altura Y señaló La puerta Quiero que bajes Y elijas Un premio La mayoría De los niños Se habrían emocionado Con esto Y yo normalmente Lo habría estado Pero esta vez Hasta yo sabía Que había algo Sospechoso En él Para empezar La forma En que hablaba Parecía no demostrar Ninguna emoción Ni alma Detrás de sus palabras Parecía Total Y absolutamente Desensibilizado Pero lo principal Que me impidió Bajar Era el olor A diferencia De antes Su casa Apestaba Principalmente A químicos La trampilla Parecía Haber Desprendido Un olor Diferente Que solo Puedo Describir Como algo Podrido Pero Isaac Comenzó A notar Mi miedo Cuando comenzó A apretar Su agarre En mi hombro Entra Ahí Ahora En el momento En que dijo Esas palabras Fue la gota Que colmó El vaso Le di una patada En la rodilla Isaac Lo que hizo Que me soltara Mientras agarraba La pierna Traté De salir Corriendo De la casa Pero solo Logré Llegar a la sala De estar Antes de que Él me atrapara Trató De tirarme Al suelo Pero usando Toda la fuerza Que tenía De alguna manera Logré Empujarlo Mientras caía Su cabeza Se estrelló Contra las teclas Del piano Lo que provocó Un ruido sordo Mezclado Con los sonidos Del piano Salí corriendo Por la puerta Hacia la casa De uno De sus vecinos Que Afortunadamente Había escuchado El escándalo Le conté Todo sobre La trampilla Y como Isaac Había tratado De obligarme A entrar El vecino Terminó Llamando A la policía Arrestaron A Isaac Registraron Su casa Y encontraron La trampilla Lo que estoy A punto De compartir Es lo que Encontraron En esa Habitación Pero te advierto De que si Eres aprensivo O eres débil De corazón Cuando se trata De sangre Es momento De que dejes De escuchar Esta historia Has sido Advertido Cuando la policía Bajó por la trampilla Encontraron Los cuerpos De otros Seis niños Muertos Exactamente De mi edad Sus caras Estaban mutiladas Hasta el punto De ser Irreconocibles Sus cuerpos Estaban colgados En ganchos De carne Y el suelo Estaba completamente Empapado En sangre Algunas de ellas Frescas Y algunas Viejas Negras Y crujientes Había una mesa De metal En el medio De la habitación Y sobre ella Había un cuchillo De carnicero Ensangrentado Y una sierra Para cortar Huesos A todos Los niños Muertos Les faltaban Las manos Y en el lado Derecho De la habitación Había un estante Que contenía Las manos De los niños Metidas en frascos De forma leído Más tarde Más tarde En la búsqueda La policía También descubriría Los esqueletos De otros dos niños Dentro de las tablas Del suelo Debajo del piano Entre los dos esqueletos Había un martillo Viejo Y sucio Con restos De sangre Seca Isaac Sería llevado A juicio Y sentenciado A cadena Perpetua Pero más tarde Sería asesinado Por un prisionero Solo dos años Después de su sentencia De cadena Perpetua Cuando mis padres Escucharon la noticia Por primera vez Estaban Aterrorizados Intentaron Ayudarme A superarlo Y he estado Yendo a terapia Últimamente Pero no creo Que esté funcionando Incluso ahora Que Isaac Está muerto Todavía siento Que me persigue Siempre pienso En esa noche Y me pregunto Que podría haberme pasado Si no hubiera Podido escapar Tengo pesadillas Constantes Sobre él Alcanzándome Persiguiéndome Y convirtiéndome En una de sus víctimas Y honestamente No creo Que alguna vez Pueda Recuperarme De esto Mi esposa Necesita un exorcismo Todas las mañanas Mi esposa Avery Se iba a dormir Todas las noches Como una mujer Sensata Pero Todas las mañanas Se despertaba Poseída Bienvenido A mi vida No había un diagnóstico Médico Para la condición De Avery Si hubiera sido Por el sistema De salud Ellos lo habrían Internado En otra época Tal vez hasta La habrían Quemado En la hoguera En pocas palabras Mi esposa Era normal Pero en algún momento Después de la medianoche Cada noche Era poseída Por un demonio Y si no la exorcizaban O la sujetaban Salía corriendo Y lastimaba A otros Y a sí misma Su familia Lo descubrió De la peor manera Su pequeña hija Empezó a correr Por la casa Y atacar a todos Todas las noches En cuanto pudo Caminar Eran habitantes Del medio oeste Temerosos de Dios Y la llevaron A un sacerdote Que la exorcizó Y luego Tuvieron que ir Otra vez Y luego De nuevo Y de nuevo Y así Sucesivamente Todos los días Finalmente Avery fue entregada A la iglesia La cual la exorcizaba Todas las mañanas Veía a su familia Durante el día Iba a la escuela Ganó un campeonato estatal De softball De lanzamiento rápido Obtuvo un título Y un trabajo Vivió una vida Relativamente normal Todos los días Hasta que el pastor Petis La puso En una habitación Acolchada especial Que ella llamaba A su dormitorio Todas las noches Y luego la exorcizaba A las seis de la mañana Todos los días Conocí a Avery En la iglesia Me había mudado A la ciudad Y estaba harto De años De perseguir mujeres Por los bares Y despertarme Con resaca Y enfermedades De transmisión sexual Encontré la iglesia Metodista Unidad local Y me propuse Encontrar Una buena pareja Te ahorraré El encuentro Tierno Solo te resumiré Que nos enamoramos Ella se sentó Conmigo Una vez Que nos pusimos Serios Y me explicó La situación Después de un tiempo De estar saliendo Y formalizar Nuestra Relación Ella se sentó Conmigo Una vez Que nos pusimos Serios Y me explicó La situación Nos mudamos A la casa Que estaba Al lado De la iglesia Por lo que Al pastor Petis Le resultó Fácil Exorcizarla Cada mañana No fue Exactamente Fácil Ni normal Pero era Una vida Y éramos Felices No había Una solución A largo plazo Hicimos Todo lo posible Por investigar También intentamos Que el pastor Petis Me enseñara A exorcizar Pero nunca Pude lograr Aprender Necesitábamos Encontrar un nuevo Plan En algún momento Pero tuvimos Suerte De que Él fuera Excepcionalmente Joven Para ser Pastor Pero la suerte Se nos acabó Cuando un conductor Ebrio Se desvió De la autopista Y mató Al pastor Petis El accidente Ocurrió Tarde en la noche Por lo que Ni siquiera Nos dimos cuenta De que algo Andaba mal Con el padre Hasta que Este no apareció A las 6 de la mañana Para exorcizar A Avery Me quedé Atrapado Con mi esposa Poseída Por el hambre En la habitación Acolchada Que construimos En nuestra casa Escuchándola Golpearse Contra las paredes Y hablar En múltiples Lenguas Desconocidas Y probablemente Antiguas Me preparé Para la prueba Ya me había esforzado Mucho Con el pastor Petis Para poder Exorcizarla Antes Pensé Que había estado Cerca De lograrlo Algunas veces Entré A su habitación Acolchada Con confianza Avery Me miró A los ojos En cuanto Abrí la puerta Su rostro Se abrió De par En par Y me gritó Con un tono Tan agudo Que pensé Que me iba A destrozar Los tímpanos Saqué la cruz Y el frasco De agua bendita De mi chaqueta Y ella Sisió Cuando me acerqué A la cama Donde afortunadamente Todavía Estaba amarrada Estaba Estaba haciendo Tanta fuerza Por liberarse Que temí Por un momento En que Rompería Las atadoras Saqué El frasco De agua Bendita El pastor Petis Siempre comenzaba Con un rápido Chorro de agua Sobre Avery Tomándola Por sorpresa Antes de que Pudiera hacer Que su furia Demoníaca Aumentara El frasco Estalló En cuanto Lo acerqué A ella Y algunos Pedazos De vidrio Chocaron Contra mi cara Me hicieron Algunos cortes E inmediatamente Comencé A sangrar Me fijé En la mirada De Avery Estaba Más perdida Que nunca Me gritó Otra vez Y el viento En su aliento Y el olor Pútrido Me hicieron Retroceder No había Forma De que pudiera Lograrlo Esa mañana Ni ninguna Otra mañana Mi vida Se volvió Un infierno Me despertaba Intentaba Exorcizar A Avery Fallaba Y luego Tenía que Seguir Con mi día Cada Maldito Día Me comuniqué Con todas Las iglesias Del estado En busca De alguien Que pudiera Ayudar Un puñado De sacerdotes Lo intentaron Todos Fracasaron Creo Creo que Avery Estaba Tan Acostumbrada Que la Exorcizara A la Misma Persona Que temía Que el Pastor Petis Fuera La Única Que pudiera Serlo También Temía Por la Salud De Avery Cada Vez Que lo Intentaba Ella Se Debilitaba Más Vi Como su Pelo Pasaba De Castaño A plateado Sus Dientes Estaban Podridos Su Aliento Era Terrible Incluso Sus Ojos Azules Esos Ojos Azules Se habían Vuelto Grises Un rayo De esperanza Se abrió Cuando pasó En forma De una Llamada Telefónica De una Iglesia De otro Estado Con la Que me Había Puesto En Contacto Había Un Exorcista Legendario Que estaba Interesado En el Caso Era Excepcionalmente Resorbado Al igual Que era Excepcionalmente Viejo Y solo Tenía Energía Suficiente Para Un Intento Era tan Reservado Que no Me decían Exactamente Cuando Iba A Venir No Quería Llenar El Aire De la Casa Con Energía Nerviosa Y Ansiosa Los Demonios Se alimentaban De eso Todo Lo Que sabía Era Que Una Noche El Pastor Llegaría Y Entonces Llegó Ese Día Me Desperté Con El Timbre De Mi Puerta Justo Antes Del Amanecer Se Notaba Que había Sido Un Hombre Alto Pero Estaba Encorvado Y Apenas Me Superaba En Altura 1 80 Metros Se Apoyaba En Un Bastón Y Hablaba Con Un Marcado Acento Inmediatamente Hizo Lo Que Había Pedido Que Lo Instalara Su Llegada Una Taza De Café Fuerte Un Cuarto Y Una Tina Llena De Agua Limpia Fue a la Habitación De Avery Y La Evaluó No Estaba Seguro De Si Era Posible Salvarla Pero Dijo Que Lo Intentaría Él Él Yo Fuimos A La Tina Elevada Que Habíamos Instalado Sacó Su Biblia Y Lo Observé Mientras Bendecía Toda La Piscina De Agua Durante Casi Una Hora Luego Sacamos A Avery En La Silla De Ruedas La Miré Miré El Agua De La Piscina Miré El Miedo En Su Rostro No Estaba Seguro De Si Pertenecía A Ella O Al Demonio Que La Poseía Él Percibió Mi Vacilación Y La Empujó Hacia La Piscina Inmediatamente Oyeron Los Gritos Horribles Seguidos Del Olor A Quemado Y Luego Del Humo Observé Con Agonía Como El Agua De La Piscina Se Volvía Rápidamente De Un Amarillo Pútrido Y El Líquido Se Remolinaba Mis Instintos Se Activaron Corrí Hacia La Piscina Pero El Hombre Me Sujetó Con Una Fuerza Que Parecía Imposible Para Su Tamaño Y Edad Me Sostuvo Un Brazo De Ella Justo Antes De Aver Y Salió Del Agua De Golpe Con La Boca Abierta Los Ojos Muy Abiertos Y Rojos Como El Fuego Se Abalanzó Sobre Mí Antes De Que Pudiera Reaccionar Me Sentí Que El Hombre Me Agarraba Por Detrás Y Comenzaba A Alejarme De Un Tirón No Pudo Antes De Que Ella Me Diera Un Beso Fuerte No Espera No Fue Un Beso Sentí Que Sus Dientes Mortían Mi Lengua Sentí Que Mi Lengua Se Desgarraba En Pedazos Antes De Caer Hacia Atrás Y Alejarme De Ella Sentí Que Mi Lengua Se De La Sangre Dominaba Por Mi Boca Podía Oír Al Hombre Gritando El Tipo De Ordenes Religiosas En La Piscina Y A Averi También Se Caracterizaban Por El Sonido De La Piscina Remolinada Aullidos Gruñidos Y Gritos Desagradables Me Recuperé Y Observé Como El Hombre Arrojaba Sus Manos A La Piscina El Agua El Sonido El Olor Y El Humo Aumentaron Luego Murió La Noche Estaba En Silencio Los Únicos Sonidos Que Podía Escuchar Eran Los Grillos A Lo Lejos Y El Hombre Que Intentaba Desesperadamente Recuperar El Aliento Parecía Que Iba A Derrubarse Pero Se Mantuvo Fuerte Y Fue Capaz De Pronunciar Unas Palabras Tan Rápidas Y Con Tanto Acento Que Apenas Pude Entenderlas Pero Las Reconocí Y Eran Las Palabras Más Dulces Que Jamás Había Escuchado Ve Con Ella Está Limpia Me Puse De Pie Con La Boca Llena De Dolor Pero Todo Se Me Pasó Cuando Llegué A la Piscina Y Vi A Avery Con La Cabeza Y Los Hombros Por Encima Del Agua Turbia La Vida Había Vuelto A su Rostro Era Ella De Verdad Por Primera Vez En Mucho Tiempo El Hombre Dijo Que No Había Problema Se Fue Cuando Salió El Sol Sin Siquiera Decirme Su Nombre Aún Tenía Un Profundo Temor De Que Volviera Pero No Fue Así Avery Y Yo Finalmente Tuvimos Una Verdadera Vida Juntos Pero No Pudimos Hacerlo Un Día Me Desperté A mitad De la Noche Algo En el Aire Me Puso Nervioso De Inmediato Estaba Saliendo Por La Puerta Del Dormitorio Cuando Vi Avery Parada En La Esquina De La Habitación Con Una Expresión Vacía En El Rostro Toda Su Presencia Era Vacía No Mostraba Ninguna Rabia Pero Me Di Cuenta De Que Estaba Creciendo En Su Interior Comenzó A Temblar Y A Sollozar Lo Siento Está Volviendo Puedo Ver Que No Me Queda Mucho Tiempo Más Dijo Avery Con Voz Entrecortada Me Voy Voy A ver Si Puedo Arreglar Esto Puedo Sentir Que Quiero Hacerte Daño Empezó A Gritar Otra Vez Entre Sollozos Y Avery Respondió Con un grito Agudo Y Espantoso Y Luego Con una Voz Profunda Y Amenazante Gritó ¿Quieres Que te arranque La lengua Otra vez? Salió Apresuradamente De la casa Sin nada Más Que el Camisón Que llevaba Puesto Sin teléfono Sin equipaje Sin cerrar La puerta Al salir Se fue Se fue Un fantasma En la noche Me dejó Una cosa Que Incluso Después De tanto Tiempo Todavía Me duele El estómago Cuando pienso En ella Unos días Después Estaba Vaciendo El cubo De basura Del baño Cuando vi Algo Curioso Una Prueba De embarazo Positiva Han pasado Años Me he quedado Solo Siempre he imaginado Que Avery Volvería Algún día Me imagino Esa escena De Forrest Gump Cuando Jenny Aparece Fuera de su Casa Por la noche Y vuelve Con él Nunca Ha sucedido Lo que ha sucedido Es que hace poco Vi algo en internet Que me dio Esperanza Era un hilo Derredida En un Subforo Ocultista Era un hombre Desesperado Su esposa Que había estado Normal y funcionando De repente Había sido Poseída Comenzó lentamente Y ella se sentía Mal por la mañana Él podía ayudarla Pero luego Se ponía mal De nuevo Todos los días Entonces Vi lo peor Que puede pasar En redid Cuando se ve Un hilo Que da esperanzas La cuenta Que publicó El hilo Fue eliminada Estaba listo Para dejarla Ir Asumir Que Avery Tenía algo De felicidad Y luego Caer en una Espiral De oscuridad De la que Le sería Imposible Huir Para siempre Luego Una de las Respuestas Del autor Original Me sumió Nuevamente En la tristeza Y la Desesperación El autor Original Que había eliminado La publicación Mencionó Que tenían Una hija Que también Estaba tratando De resolver Su problema Dijo Que estaba Tratando De investigar El pasado De su madre Pero que Hasta ahora No había Encontrado Nada Ahora Volví a Tener Esperanza Publico Esto Específicamente Con la esperanza De que Ella lo Vea Porque Quiero Que Avery Y mi Hija Regresen Conmigo しかos Que O Específicamente Conmigo No No ύ Gracias.